Feliz cumpleaños para mi gente, voy para allá para México, ahora vamos a prenderme estos juegos, vamos a celebrar mi cumpleaños con el amigo Wow mi gente, que lindo eh, que lindo, realmente algo muy hermoso, muy emotivo Si el cantante o quien se le considera como el rey del trap, Anuel AA, el puertorriqueño que ha rompido todos los esquemas, ahí celebrando su cumpleaños junto a su adorado hijo Dicen a los mexicanos que lo esperen pronto por allá, que él va a celebrar junto a los mexicanos su cumpleaños, es un cumpleaños, ya ustedes saben que va a durar como un mes En celebraciones, celebraciones y fiestas Anuel AA Este pequeño corte que hizo Anuel AA, lo publicó en todas sus redes sociales, me llama mucho la atención a mí y deja algo muy claro Recuerden que muchas veces a Anuel AA se le criticaba porque no pasaba tiempo con sus hijos Entonces yo siempre a esos comentarios respondía que Anuel AA es un artista que debe de estar viajando de país en país, en concierto en concierto, discoteca en discoteca, fiestas y fiestas Porque de ahí el que produce dinero, ¿verdad? Y no puede andar con su hijo Si él quisiera andar a todo el tiempo con su hijo, pero no puede andar con su hijo Porque mi gente, hay en algunos escenarios que el niño no puede entrar Porque es menor de edad, pero sobre todo andar con su hijo sería quitarle el derecho al hijo a la educación El hijo tiene que estar en una escuela, tiene que visitar una escuela de lunes a viernes Para educarse y ir fortaleciendo lo que es el esquema de la educación y también hacerse un profesional de bien A un niño no se le puede limitar de la educación Y por lo tanto eso es lo que Anuel hace No troncharle el camino hacia la superación, hacia la educación Que muchas personas inmediatamente comenzaban a criticar Que Anuel no pasa tiempo con su hijo, que Anuel es un artista Tiene que estar visitando país en país, fiestas de fiestas Entonces eso nosotros tenemos que entenderlo y comprenderlo Pero con este pequeño corte donde sale Anuel con su hijo Se ve el gran amor, el gran aprecio que se tienen ambos Tanto el hijo como el padre O sea, Anuel es un ser humano que quiere mucho a su hijo y lo está demostrando Entonces ahí no salen las personas que criticaban que Anuel no sale a pasar tiempo con su hijo Pero ahí lo está demostrando Cuando nosotros no vemos que Anuel está de gira Que Anuel no está de fiesta Es que se la está pasando con su familia Hay algunos momentos que los artistas no publican La figura pública no publica los momentos que se la pasan con su familia Porque ya eso es de ellos privados Ellos no les gusta andar a conocer mucho Cómo se le están pasando con su familia A veces muestran, sí, para que vean Para que lo que comentan en contra los baranduleros Vean que ellos sí tienen una vida amorosa Y una vida muy cercana a sus familiares Nosotros desde esta plataforma le deseamos muchas felicidades Anuel AA que también publicó una imagen junto a Yailin, su esposa Que esperan una nene, ¿verdad? Una bebé y a su hijo Así que muchas bendiciones Anuel AA que siga cosechando éxito Mucha salud que cumpla mucho, mucho, mucho Pero muchos años más Desde esta tu plataforma, tu pueblo y tu gente Que es del pueblo y tu gente Esta es José Alcántara Hochi La plataforma del pueblo La plataforma del pueblo